Hola marketers, llevamos tiempo hablándoos de TikTok y os avisamos de que es bueno que entréis y que lo probéis aunque a priori os parezca que no estáis en edad. Como es lógico, la aplicación está evolucionando y cada vez se ven más cosas de humor, gente que sube sus propios audios, incluso sus propias obras musicales originales y no solo lo que fue al principio y que obviamente aún sigue habiendo que eran los videoclips con mucha carne y es cierto, mucha creatividad. En el último vídeo que hicimos sobre cómo subir los audios a TikTok, Fan Week nos preguntaba cómo se usan las monedas en TikTok y es cierto que TikTok lo explica fatal en su aplicación, básicamente no lo explica y no es fácil encontrar información por ahí, así que vamos a explicarlo. Un usuario de TikTok podría pasarse toda su vida y tener una vida plena y satisfactoria en TikTok sin ni siquiera enterarse de que existen las monedas, las coins, porque al final esto es algo que aparece exclusivamente cuando estás consumiendo directos, es decir, que cuando estás viendo vídeos, incluso emitiendo vídeos, ni te enterarías. Pero cuando te pones a ver vídeos en directo, sí que ves que aparte de los emoticonos normales o del texto, aparece una cajita de GIFs, de regalos, y ahí sí que te aparece el pagar con monedas. Hay que recordar que para que se emitan vídeos en directo, los usuarios de TikTok tienen que tener más de mil seguidores, es decir, es un modelo ya pensado para usuarios populares. Y también hay que recordar que en su momento TikTok tenía otra aplicación aparte que era Live.ly, Live.ly, que tenía por separado los vídeos de los directos y eso hace ya más o menos un año que lo juntó, que desapareció esta aplicación de Live.ly y ahora toda la experiencia, tanto vídeos como directos, se hace dentro de TikTok. Para conseguir estas monedas tienes que ir a tu perfil, después arriba a la derecha en los puntos suspensivos y ahí te aparecerá un apartado que pone cartera. Dentro de cartera están tus monedas, como es lógico. Aquí nos aparece 100 porque nosotros ya hemos comprado unas cuantas para probar cómo funcionaba. Se compran por tramos, puedes escoger 100, 1000 o las que quieras, lógicamente cuantas más consumas. Más baratas es cada moneda, pero en el ramo pequeño, para entendernos, es como que cada moneda es un céntimo de euro. Entonces te compras 100, son uno y pico euros y desde ahí tienes, ok, 100 monedas en tu cartera. ¿Qué haces con ellas? En principio nada, cuando te encuentres a uno de tus TikTokers populares emitiendo en directo, podrías interactuar con él de forma habitual en el chat o si quieres tener tu minuto de gloria, vas a GIFs, a regalos y le haces un regalo. Ahí hay variedad, tú puedes encontrarte una cabeza de panda que te cueste 5 monedas, que serían 5 céntimos, o un unicornio azul que cueste 50 céntimos. Cuanto más caro sea el regalo que le des, la donación, más grande y destacado aparecerás en el chat en ese momento. Y el TikToker, si es listo, también estará agradeciendo y destacando a la gente que le vaya haciendo regalos, porque en el fondo se está beneficiando de estos regalos. Esto, al creador, al TikToker popular, él no recibe monedas. A él se le convierten, se le van sumando y se convierten en diamantes. Entonces, él acumula diamantes y esos diamantes los puede cambiar por dineritos, por euros, por dólares, que ingresa en su cuenta de PayPal. Esto es, en TikTok, un usuario popular puede monetizar siendo un influencer y una marca contratándole un vídeo o lo que sea, o simplemente a través de su comunidad. Igual que en Twitch, igual que está poco a poco haciendo YouTube, que básicamente está copiando también el modelo de Twitch. ¿Por qué la lía? Es decir, ¿por qué si le da monedas no acumula monedas el TikToker? Pues porque en el camino pierde dinero, desaparece dinero. Uy, no sé qué habrá pasado. Y es que de cada moneda, es decir, de todo lo que ingresa, solo la mitad va al TikToker. Un 30% se lo queda el App Store o el Google Store, Apple Store o Google Store, y un 20% lo ingresa a TikTok. Es el otro 50% lo que sí que llega realmente a ese creador de contenidos que os gusta. Y hasta aquí, ya que hablamos de TikTok, nos estáis preguntando mucho por el tema de cómo subir los audios a TikTok. Ya hemos subido dos vídeos, uno hace poco, en el que comentábamos que en España, en Android, ya estaba solucionado y que estarán poco a poco propagándolo en otros países y en Apple. Aún no lo han propagado ni en Apple en España, así que es fácil imaginar que lo están haciendo lentito. En todo caso, en el otro vídeo que hicimos, en el último, ya planteamos un truco que a cualquiera le permite subir audios, tenga o no tenga el botón estándar para subir audios originales. Esto es todo, esperamos que os haya gustado, si tenéis más dudas, preguntad. Y si no, nos vemos la semana que viene.